¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy os traigo un vídeo cortito e informativo con lo que se viene este fin de semana y a lo largo de la semana que viene, ¿vale? Antes de nada, antes de entrar en materia, somos ya 20.000 Junkies, se dice rápido, ¿vale? 20.000 Junkies. Así que para celebrar tal hito, para celebrar tal cantidad de números, hemos empezado a juntar doces y ceros y vamos a hacer, vamos a elegir 20 personas para regalos de gemas, ¿vale? 20 personas, 2020, también dos personas, vamos a sortear dos análisis de cuenta para que no sea solo uno, que sean dos y que pegue con el 20 y vamos a dar los resultados de los ganadores, de los 22 ganadores, tanto los atlas gemas como los análisis de cuenta, el día 20 de diciembre. Así todo el 2020, día 20, 20.000, 20 análisis, dos análisis de cuenta. 20 ganadores, dos análisis de cuenta. Entonces, ¿cómo participáis? Tenéis que entrar abajo en el link de Discord, ¿vale? El Discord de la Senda Army, en función de los juegos a los que juguéis, si es Rise of Legends, exclamación Raid, si es Genshin Impact, exclamación Genshin y si es Dragon Champions, exclamación Dragon, ¿vale? Con esa parte se desbloqueará la correspondiente parte del canal y dentro del canal de sorteos y de concursos, ahí simplemente tenéis que hacer clic en un emoticono, ¿vale? Tan sencillo como eso. Con eso ya podéis entrar dentro de la rifa de los análisis de cuenta y de las 540 gemas de Raid. ¿Qué más? ¿Qué se viene este fin de semana? Se viene que nos ha anunciado ya Plarium el siguiente por 10. El por 10 que se viene este fin de semana y que, bueno, os leo, ¿vale? Y luego comentaremos a ver si merece la pena o no. ¿Qué tenemos en este siguiente por 10? Vamos a cambiar a su sovicho Discord de la Senda Army, que aquí lo tenemos, ¿vale? Si no lo tapo yo mucho. ¿Qué tenemos? Inuice Bloodtwin, Cidente Ciega, Tela Goremein, repito, ¿vale? Por si, por si alguno dice Senda, ¿qué dices? Tela Goremein, sí. Tyrant Ixlimor, Caballero Negro, Sacerdotisa, no, perdón, es Caerdotisa del Sino, Sacerdotisa del Sino. Mago del Mausoleo, Yelmo Carmesí, Jotun y Celota, ¿vale? Estos son los campeones que se vienen mañana en el por 10. Ahora bien, la pregunta aquí es, ¿merece la pena abrir o no merece la pena abrir? Pues, rápido, os contesto que no, no merece la pena abrir. ¿Por qué? Porque, primero, los campeones del vacío de estos dos, el único que realmente es medianamente bueno, realmente útil, es Vidente Ciega. Es muy buena en facciones, es muy buena en arenas, es muy buena en la torre. Inuice Bloodtwin es un nuke, sí, pega fuerte, sí, pero no me parece top en ningún sitio, ¿vale? En arenas hay nukees mejores, en la torre hay nukees mejores. Luego, Telago Remain, por eso de aquí el icono, ¿vale? De aquí el icono, Telago Remain. Ahora mismo es un campeón bastante malo, ahora mismo es un campeón épico disfrazado de legendario, que tiene por usarla en algún sitio, cierto uso en la araña de hielo, en la torre del destino, y cierto uso en facciones. Fuera de ahí, es como digo, es un épico mediocre disfrazado de legendario. Y luego tenemos Tyrant Lixlimore, que sí que es bastante bueno, tanto en facciones como en Boss, como en God Dragón, como en Golem, es bastante bueno. En la torre del destino también es bueno. Y finalmente, Caballero Negro, Caballero Negro brilla principalmente en arenas y brilla principalmente en facciones. En la torre del destino, pues no he visto ningún sitio donde realmente brille. Luego, o sea, Cerotisa del Sino me parece un épico bastante infravalorado, me parece muy buena en todas partes de la torre del destino. Así como en arenas, así como en facciones. Mago del Mausoleo tenéis la guía en la senda web, que hablando de la senda web o de la web de la fogata de Raid, ¿vale? También link abajo en la descripción. He actualizado un par de cositas, se ve un poco más bonito, un par de imágenes más, etcétera, etcétera. Tenéis la guía allí, si queréis ver para qué sirve, cómo se usa y cómo su equipa. Pero muy bueno en resumidas cuentas. Yemokar Missy, bastante buena, pero en la torre del destino no le acabo yo de ver demasiado uso. Jotun se queda corto para un épico y Celota es bastante bueno en la torre del destino en el boss del escarabajo, ¿vale? Entonces, esto es el por 10 que se viene. ¿Por qué no merece la pena? Porque de los legendarios del vacío, el único que sale es evidente ciega. Y os la vais a jugar por un legendario del vacío que tampoco es que sea top top, yo pasaría. Luego, de estos tres, os la vais a jugar a que salga tela buscando a Tyrant, porque caballero negro no merece demasiado la pena. Os la vais a jugar a poner una tela golemain, no merece la pena, chicos, no merece la pena. Y a nivel de épicos, pues hombre, de estos, los dos porros que yo le podría tirar serían Sacerotisa del Sino y Mago del Mausoleo. ¿Qué pasa? Que son épicos en por dos, que tenéis 16% de épico, salen. Entonces, a menos que necesitéis uno de estos dos desesperadamente, yo los guardaría. ¿Por qué los guardaría? Porque la semana que viene, bueno, me va a ser más fácil desde aquí, la semana que viene, si abrimos aquí el calendario, ¿vale? Hoy estamos a día 10. Mañana, día 11, por 10. Y luego viene el fin de semana y va a ser el por 10. ¿Qué pasa? Plarium espera que acabemos todos nuestros fragmentos y que nos fundamos todos nuestros fragmentos. Porque el lunes, día 14, día 15, lo que va a venir va a ser la fusión. La fusión nueva de Navidad del campeón Pixniel, que ya vimos cuando analizamos los campeones nuevos de la torre del destino. Y viene Pixniel. ¿Qué viene junto con Pixniel? Vienen 4 nuevos épicos y 16 nuevos raros. ¿Qué quiere decir? Pues que seguramente, a la muy mala suerte tenéis que tener, si tenéis por ahí 10 fragmentos azules, 20 fragmentos azules, que no salga ni uno solo de los nuevos. Que supone que os salga alguno de los nuevos campeones, que os ahorráis tener que farmear un montón de eventos. Con lo cual la fusión es mucho más fácil, es mucho más asequible. Y no sé, yo personalmente lo que voy a hacer, lo que os recomiendo que hagáis, es guardarlo, ¿vale? Guardar los fragmentos que tengáis, no los gastéis ahora. Porque además, los fragmentos os conviene abrirlos el fin de semana que viene. Fin de semana, el 18 y el 19. ¿Por qué? Porque llevamos una dinámica de invocaciones de x2 cada dos semanas. La semana pasada tuvimos un x2 en azules, hoy toca x10. La semana que viene toca x2. Además, coincide con una semana donde hay una fusión. Por tanto, lo más seguro, apuesto a que aquí, este fin de semana, va a haber x2 en fragmentos, junto con evento de invocación, para conseguir puntos para la susaducha fusión. Entonces, lo que yo recomiendo, lo que creo que es mejor idea, guardarlos y abrirlos el fin de semana que viene con el x2 y con el evento. Porque de los campeones que hay ahora, no hay ninguno que merezca demasiado la pena. Bueno, y ahora sí que sí, dentro de Raid, pues ¿qué más contar? Pues poca cosa. A nivel de ofertas, si os interesa comentarlas un poco por encima, a ver qué me parecen, si merece la pena comprarlas, si sois bastante ballenos o no. Habilidades de bonus, no me parece muy buen set, perdón, no me parece muy buen pack. ¿Por qué? Porque por el mismo precio, 50 dólares, tenemos a veces 10 libros legendarios. Entonces, los 10 libros legendarios merecen mucho más la pena que no 5 legendarios y 5 épicos. Entonces, esta oferta, pasando. Pack mensual. Esta, si yo alguna vez le meto algo de dinero, en plan que pillo que se junta el día de cobro y que YouTube me paga y cosas así, pues a lo mejor a veces sí que pillo alguna de estas. Duran tres semanas, o sea, tenemos tiempo de aquí hasta final de año, si queremos, para pensárnoslo. Y a nivel de lo que ofrece, pues hombre, energía siempre viene bien, gema siempre viene bien. Y soy un par de fragmentitos que tampoco vienen mal. Entonces, si tuviera que elegir alguna, elegiría esta. Oferta en cadena. Esta está bien, ¿vale? Por 10 euros viene bastante energía. No es mucho dinero, pero lo que compramos sabemos que tiene un valor asegurado. Sabemos que la energía la vamos a invertir en lo que nosotros queramos. Bien sea para subir campeones, o conseguir equipo, o conseguir maestrías. Pack minimix. Me parece una mierda. Esta me parece bastante, bastante malillo. No ofrece gran cosa. Quizás a alguien en early game que esté progresando, que necesite, pues, no sé, energía e impulsos de experiencia. Pero por 20 euros, impulsos de experiencia y energía no merecen mucho la pena. Pack de artefactos. Esto es un pack de ballenos. Aquí si lo que buscáis es intentar sacar tiradas de velocidad a las máximas posibles, lo que hacen los ballenos es que compran los 5 packs estos. Y este pack de 3 días, pues hombre, es bastante caro. Pero también es bastante bueno y es bastante seguro. Mil gemas no es mucho, pero 5 millones no está mal. Y 4.000 de energía son bastante jugosos. Problema, son 40 pavos. ¿Cuántas cervezas os podéis comprar con 40 pavos? ¿Cuántas, yo qué sé, cuántos McDonald's podéis ir con 40 pavos? ¿Qué cosas podéis comprar con 40 pavos en la lista de la compra? Pues hombre, vosotros ya decidís. Yo ahí ya me meto. Cada uno que gaste lo que quiera. Y luego, a modo de resumen, los que os habéis estado perdiendo, hemos estado haciendo directo en Twitch toda la semana, subiendo poco a poco Torre del Destino. Entonces, estamos haciendo Torre del Destino difícil y de momento sin problema. El primer boss fue muy fácil. La araña del Nether dio alguna complicación, pero se hizo, ¿vale? Se hizo con la base de explotar venenos. Hinchábamos a la araña de venenos y explotábamos con el Enaril. Setups parecidas a las que hemos visto en este canal. Luego, el escarabajo, tengo a Annie. Annie es básicamente un campeón especialista en el escarabajo. Es espectacular. Y hoy hemos pasado también, sin ningún problema, la araña de hielo. De nuevo, otra setup de explotar venenos en un minutillo y pico. ¿Vale? Poca cosa. Un minuto y veinte. Facilita. Entonces, me diréis, ¿por qué sendas guías de estos campeones? ¿Por qué no las has hecho ya? Simplemente porque estamos en las etapas bajas de la torre y estos bosses me parecen demasiado fáciles para hacer una guía al respecto de ellos porque luego, cuando sigamos subiendo, aquí sí que se va a complicar el asunto. Entonces, esperaremos seguramente a la segunda parte de la torre, a las plantas de la 40 a la 80 o de la 80 a la 120, para ya empezar a montar setups, a hacer guías de estos bosses, etcétera, etcétera. Pero de momento, no me he encontrado ninguna dificultad, los bosses todos tienen su mecánica y lo dicho, lo mismo que digo en los directos, ¿vale? Esto es contenido de late game. Si estáis en early game, tenéis otro montón de contenido que hacer que no centraros en subir campeones malos y mediocres para intentar pasar aquella etapa de la torre que se os resiste. Esto es contenido de late game, ¿vale? Han puesto un contenido para gente que lleva jugando dos años, que son ballenos y que una vez acabadas las facciones no tienen nada más que hacer. Al menos la pinta que tiene o la pinta que va a tener a medida que vayamos subiendo poco a poco en la torre. La torre normal, pues todavía no lo he probado, no sé cómo de fácil o difícil es, pero viéndolo, viéndolo, los niveles que tienen los campeones, los campeones que van a estar, joder, sí que la laga la torre, los campeones que están por aquí, por estas etapas de aquí, son campeones con nivel 250, 260, que son básicamente los mismos que nos encontramos por aquí. ¿Vale? Campeones de 245, 250. Entonces, si sois capaces de llegar por aquí, la torre del destino normal no os da ningún problema o no os debería dar demasiados problemas. Pero por lo demás, es un contenido de late game. Si lleváis jugando a esto poco tiempo, no os comáis la cabeza, ¿vale? No es un contenido que podáis hacer, ni que merezca la pena que subáis nada específicamente para esto. Seguir a lo vuestro, con vuestro dragón, consiguiendo maestrillas, consiguiendo buenos ítems, intentando sacar a mediadora, sacando más 60, intentando pulir las facciones, intentando pulir el daño del jefe de clan, y la torre del destino, pues si queréis ir haciendo poco a poco, perfecto, pero no os comáis mucho la cabeza, ¿vale? No os preocupéis. Pues nada, hasta aquí el video cortito de hoy. Muchas gracias por ver el video, muchísimas gracias por los 20.000 suscriptores, y nos vemos en Discord. Mucha suerte a todos, y nos vemos el sábado en otro directo en Twitch, ¿vale? Así que nada, lo he dicho. Muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente. Hasta luego.